Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. ¿Quiere tener una plataforma para llevar el control del desarrollo de sus aplicaciones? ¿Necesita una plataforma que le permita alojar el código fuente de sus aplicaciones en su empresa? ¿Le han dado esta tarea en su empresa o en la empresa en la que trabaja? ¿Le han solicitado una plataforma que le permita llevar el control de todos los cambios que se han realizado en el código fuente de las aplicaciones de sus empresas? ¿Que además permite llevar el cambio de todos los errores detectados y de la interacción entre el equipo de desarrollo? ¿Y le han hecho esta solicitud? Entonces en el día de hoy vamos a ver cómo podemos solucionar estas interrogantes o estas peticiones. Específicamente en el día de hoy vamos a instalar GitLab y para continuar con la serie de videos de AlmaLinux, vamos a hacer una instalación de GitLab en AlmaLinux. El proceso de instalación es bastante sencillo, es muy práctico y muy fácil de instalar cuando vamos a hacer la instalación de todo en uno. GitLab tiene varios componentes, varios componentes. Tiene un servidor de base de datos PostgreSQL, tiene un servidor WebEngineX, tiene una base de datos no SQL como Redis y tiene otros servicios asociados a toda esta plataforma como tal. Pero si usted quiere hacer una instalación súper, súper rápida, súper, súper fácil, entonces lo mejor es hacer una instalación todo en uno. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Como pudieron ver, aquí yo busqué dentro de los resource, busqué la parte de install y específicamente nos lleva a esta página que está aquí. Y aquí tenemos las instrucciones para instalarlo en diferentes distribuciones. Como podemos ver, se encuentra AlmaLinux dentro de estas distribuciones. Por lo tanto, el proceso va a ser bastante fácil, bastante sencillo. Primero, lo primero que debemos tener también es un dominio. Haberse creado un dominio para este propósito. Un dominio o subdominio. En el caso nuestro, del que vamos a ver en el día de hoy, vamos a usar un subdominio, un subdominio de un dominio, por supuesto, que yo administro. Es un dominio personal. Bueno, aquí tenemos. Es importante ver. Aquí puede ver toda la arquitectura, la documentación de la arquitectura de GitLab. Como les comentaba ahorita. También pueden ver los requerimientos mínimos. GitLab. Una de las cosas, digamos, una de las desventajas de GitLab es que necesita como mínimo 4 GB de RAM. Funciona incluso con menos, pero este es el recomendado. 4 GB, 4 GB de RAM y 3 CPU o 4 CPU como mínimo. Como pueden ver. Ya con 4 CPU soporta hasta 500 usuarios, que es bastante. Con 8 hasta 1000 usuarios. Con 4 GB de RAM soporta hasta 500 usuarios. Con 8 GB de RAM soporta hasta 100 usuarios. Es decir, consume, si consume un poquito de recursos, pero bueno, hay algunas opciones de, además, si lo va a instalar en su propia, en su propia red de doméstica o red de su empresa. Entonces, es muy fácil adquirir este tipo de hardware. Entonces, bueno, ya vimos los requerimientos y lo otro que vamos a ver es que GitLab viene en varias ediciones. Pero, en el caso que estamos viendo aquí en esta página, viene en la edición empresarial y la edición comunitaria. Nosotros vamos a usar la edición comunitaria, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a este link o a este enlace. Y aquí tenemos las instrucciones para instalar la edición comunitaria. Y en este caso, estamos usando el paquete RPM. Simplemente copiamos este paquete, digo, copiamos este comando que está acá, copiamos este comando y lo vamos a ejecutar. ¿Dónde lo vamos a ejecutar? Bueno, lo vamos a ejecutar en nuestro servidor VPS. Que yo me he creado un servidor VPS acá. Y vamos a decir pegar y simplemente ejecutamos ese comando. ¿Qué es lo que va a hacer ese comando? En sí, lo que va a hacer ese comando es añadir el repositorio, el repositorio de GitLab Community Edition. Bueno, aquí me estás instalando otro paquete que es el paquete Jun Utils. Ahora, ahora vamos a ir a las instrucciones de cómo instalar GitLab. Lo que hicimos fue instalar el repositorio. Ahora vamos a ir a las instrucciones de AlmaLinux. Y aquí están las instrucciones. Bueno, en este caso yo tengo el servidor OpenSSH. Pero, no obstante, vamos a ejecutar este comando. Le quitamos el dnf. O sea, el sudo porque ya yo estoy con el usuario root autenticado. Simplemente cojo este comando e instalo. Vamos a esperar a que termine el proceso de instalación de todos los paquetes. Me está instalando PER. ¿Por qué me está instalando PER? Bueno, me está instalando PER específicamente porque Git necesita de PER también. Estos dos comandos los voy a ignorar porque ya yo tengo instalado el servicio SSH y lo tengo activo. Aquí la diferencia entre uno y otro es que en lugar de Enterprise Edition, o sea EE, viene CE, Community Edition. Y bueno, ya hemos completado el primer paso. Vamos a ejecutar el segundo paso que es habilitar el muro cortafuego para que podamos acceder vía HTTP o HTTPS. Aquí, como pueden ver, tiene la opción de PERMANENTE. ¿Para qué? Bueno, no tenemos el Firewall CMD acá, pero lo podemos instalar. NF install Firewall. Y es dnf. dnf install Firewall d. Instalamos nuestro muro cortafuego para seguir las recomendaciones y ahora sí. Vamos a ver acá. Aquí existe en control. Enable. Firewall d. Start. Vamos a ver. Vamos a ver si. Ya, es decir, con este comando, habilitamos el muro cortafuego se inicie con el sistema operativo. Y con este comando, verificamos que está habilitado, o sea, para que se inicie con el sistema operativo. Y con este comando, iniciamos como tal el muro cortafuego en esta sesión, no, en esta instancia. Ahora, si usted ejecuta nada más este comando y no ejecuta este, entonces cuando reinicie el sistema operativo, el muro cortafuego no va a estar habilitado. Ahora sí, vamos a ejecutar este comando, como pueden ver, perfecto, ejecutamos el segundo. Y ahora recargamos las reglas del muro cortafuego. Bien, el próximo paso es instalar PostPy. Vamos a instalar PostPy, un SMTP que permita enviar correos electrónicos. DNF install PostPy, le decimos que sí. Y el próximo es habilitar PostPy. PostPy e iniciar PostPy. Y el fichero de configuración debe estar en... No, aquí están las configuraciones del sistema. Aquí está PostPy. Y aquí en Main. Aquí tiene que... Probablemente tenga que cambiar esta configuración para que el servidor o el SMTP le funcione correctamente. No obstante, esta parte de PostPy se va del alcance de este video. Por lo tanto, no vamos a entrar en detalle. Pero en caso que no le funcione el SMTP, debe buscar cómo configurarlo. Debe buscar cómo configurarlo. Fundamentalmente basándose en la información de los ficheros de configuración. Bueno, ya hemos instalado PostPy. Ahora, el próximo paso, como dice, es añadir el repositorio. Pero ya eso lo hicimos. Y entonces ya vamos directo. ¿A qué vamos directo? A como tal la instalación de GitLab. Ahora, importante. El external URL. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esa... Cuando usted especifica la variable de entorno. Aquí en lugar de Enterprise Edition vamos a usar Community Edition. En lugar de... Cuando usted especifica el external URL y le especifica HTTPS, automáticamente el proceso de instalación le va a instalar un certificado LES ENCRISE. Un certificado LES ENCRISE. Y entonces luego el mismo servicio se va a encargar de renovarlo. Por lo tanto, va a tener una conexión segura. Aquí vamos a... El subdominio. Se llama así. GitLab.Liberasoluciones.com.dnfinstal-y.gitlab.communityenterprise. Y ahora sí le doy instalar. Vamos a ver si se me instala. Vamos a ver si se me instala. Está un poco lento. Está un poquito lento. Sí. Va al 2% por 25. Tiene que bajar, como pueden ver, 1.2 GB. Es bastante... Bastante... Es bastante grande la distribución de GitLab. Esperemos que termine el proceso de instalación. Ahora, vamos a suponer que usted se equivoca en el... En el external URL. Se equivoca. Y en lugar de HTTPS, le pone HTTP solo. Bueno. O simplemente no le pone el protocolo. No importa. Luego, en el fichero de configuración, usted puede cambiar esa opción. Y entonces, usar el comando gitlab-control. Configurar o reconfigurar. Reconfigure. Es el comando como tal. Y entonces, gitlab se va a reconfigurar. Y va a escoger la... El protocolo HTTPS. Va a instalar el Sankry. Si la URL no es válida. O sea, si la URL no está apuntando a la IP de ese servidor. Donde se está haciendo la instalación de GitLab. El proceso de instalación va a fallar. Recuerden que los videos que hacemos. Están disponibles en la plataforma Library. En la descripción. El enlace al canal en esta plataforma. Y el enlace a mi blog Libreby.net. También para ver todos los videos sobre Alma Linux. Dejo el enlace a la lista de reproducción. En la descripción. Y también para ver videos sobre GitLab. También lo dejo en la descripción del video. Si, se demora un poquito. Si, se demora. 10 minutos, 11 minutos. Yo creo que 5 minutos. 6. Vamos a ver. Si, voy a detener el video. Voy a detener el video. Y cuando haya terminado el proceso de instalación. Lo reinicio. Bueno, estamos en la parte final ya. Del proceso de instalación. Así que, esperemos. Si, se demora bastante. Son 1.2 GB a descargar. Y si, se demora. Como pueden ver también. Aquí, la arquitectura es... ARS64. Una arquitectura... Que no son las arquitecturas AMD o Intel. Y quiere decir que también está disponible GitLab. Para esta arquitectura. Además de para AMD e Intel. Wow. Dice que 8, 10 minutos. Bastante lento la instalación. La velocidad de descarga. Esto no está relacionado con el proveedor del servicio. O sea, el proveedor de VPS. Me imagino. Me imagino que sea... Que en los servidores de GitLab que están limitando. Me imagino que sea en los servidores de GitLab. O de descarga de GitLab donde están limitando. O de los repositorios de GitLab donde están limitando. La velocidad de descarga. Para no... Sobrecargar a los servidores. Me imagino. Porque si se demora bastante. Una conexión buena. 1.2 GB se descarga rápido. Aproximadamente en... A lo sumo... En... En 6 minutos. 8 minutos. Y si... Si se ha demorado. Bastante. Pero bueno. Ya estamos en la parte final. Esperemos. Ya está en el proceso de instalación. Luego viene lo que es el proceso como tal de inicio de los servicios de GitLab. Ya está en el proceso como tal de inicio de lo que es el proceso como tal de inicio de lo que es el proceso como tal de inicio de lo que es el proceso como tal de inicio de lo que es el proceso como tal de inicio de lo que es el proceso como tal de inicio de lo que es el proceso como tal de inicio de lo que es el proceso como tal de inicio de lo que es el proceso como tal de inicio de lo que es el proceso como tal de inicio de lo que es el proceso como tal de inicio de lo que es el proceso como tal de inicio de lo que es el proceso como tal 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 de lo Gracias. 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 Y se está demorando. Sí, se está demorando el proceso de instalación. Gracias. Bueno, vamos a detener el video nuevamente y vamos a esperar a que se instale porque si se está demorando en ese último paso que se ve vamos a detener el video y lo reiniciamos cuando ya haya avanzado Bueno, como pueden ver ya se completó el proceso de instalación de GitLab como pueden ver aquí Ahora, como podemos ver aquí se almacena la contraseña de root una contraseña temporal vamos a ver si está aquí Como pueden ver esta es la contraseña temporal que la pueden usar para autenticarse a GitLab y luego la deben cambiar deben cambiar esa contraseña o simplemente podemos cambiar la contraseña siguiendo esta documentación que está aquí vamos a cambiarla vamos a ir aquí enlace y podemos cambiar usando este comando en este caso vamos a poner el usuario root y de esta manera puede cambiar la contraseña desde la línea de comando Ahora, vamos a ir a la URL vamos a ir a la URL GitLab liberasoluciones.com soluciones.com como pueden ver ya tengo mi instancia de GitLab activa ahora hay una cosa importante si notan aquí yo puedo registrarme es decir que si yo dejo esto abierto así de esta manera cualquiera va a poder venir y registrarse en mi instancia de GitLab por lo tanto eso hay que deshabilitarlo yo voy a entrar con el usuario root y con la contraseña que tengo aquí que debo cambiarla vamos a ver si esa es la contraseña grandísima y como pueden ver aquí vamos a cerrar aquí y vamos a desactivar lo que es el acceso como tal aquí dándole en esta opción para desactivar que alguien se pueda registrar en nuestra instancia de GitLab ¿qué quiere decir esto? que el administrador debe agregar los nuevos usuarios ¿por dónde? a través de de esta opción nuevos usuarios nuevos usuarios bien ahora no es recomendable usar el usuario root para interactuar con los repositorios aquí ya lo habíamos desactivado creo vamos a ver si lo desactivamos y le dijimos salvar incluso ok podemos comprobarlo ok ya no aparece no aparece vamos a ver si es la contraseña grandísima no no aparece el enlace para registrarse vamos a copiar la contraseña y aquí perfecto ahora puede añadir nuevos usuarios aquí es recomendable usar un usuario para que pueda interactuar con los repositorios es decir no use el usuario root si usted es el administrador solo use el usuario root para tareas de administración y creese un usuario estándar para interactuar con los repositorios bien aquí tenemos toda la configuración quería ver algo en específico quería algo ver quería ver algo en específico creo que en las configuraciones generales puede pero bueno eso se va del alcance de este video se va del alcance de este video por el día de hoy hemos hecho la instalación de ah lo que quería ver era donde podía cambiar la contraseña pero eso incluso aquí lo podemos ver en la interfaz de usuario seleccionamos área de administración usuarios vamos a ver aquí usuarios aquí tengo el usuario y aquí podemos editarlo y en editarlo bueno aquí cambiamos le cambiamos la contraseña recuerde hacer esto inmediatamente cambiarle la contraseña al usuario ahora si esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y 0 a 2 1 2 2 1 y Gracias.